Hola amigos, hoy quiero mostrarles este increíble libro de Taschen, sobre el arte de las peanuts. Es enorme, definitivamente el más grande que tengo, mide 30 x 40 cm y tiene 546 páginas. El término pin-up hace referencia a los dibujos, pinturas, ilustraciones y fotografías de modelos en actitud sugerente que solían figurar en las portadas de revistas y calendarios durante buena parte del siglo XX. Alcanzó su máxima popularidad durante la década de 1940, aunque se venía creando desde finales del siglo XIX. El sello distintivo de este tipo de arte es la idealización del rostro y la figura femenina, si bien erótico en su naturaleza, jamás fue explícito o pornográfico. De hecho, pin-up puede traducirse como colgar o fijar. Evidentemente era un arte creado para ser mostrado. En la cultura popular está estrechamente asociado a los soldados de la secundaria. Segunda Guerra Mundial, que eran conocidos por llevar o colgar imágenes de mujeres hermosas en postales, calendarios y revistas. Varios artistas, como el peruano Alberto Vargas, se hicieron muy famosos por este tipo de ilustraciones. Aunque no esté en español, el libro es absolutamente espectacular. Los diez mejores artistas se perfilan en profundidad por capítulos y cada uno de ellos abre con una reproducción de un calendario original o la portada de una revista del artista en cuestión. La calidad es inmejorable y tanto las impresiones como las fotografías de las modelos originales documentan el proceso creativo. No es un libro barato, pero sin lugar a dudas, vale la pena. Bien, eso es todo. Si les gustó el video, por favor denle like y suscríbanse a mi canal. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.